hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo para el canal volvieron los cazabagres bueno mi gente un tema que muchas personas siempre me preguntan qué ocurre si dejó mi pez por cinco días pasar hambre muchas personas siempre me han preguntado este tema que puede ocurrir bueno aparte de que se le baja la defensa su pez va a obtener hongo pero vamos a ver el verdadero tema y a lo real que lo que puede ocurrir así que ya ustedes saben mi gente estamos aquí activos en el criadero bueno vamos allá vamos a echarle de una vez los gusarapos o saran bimbo todo lo que vieron el short el video short que acabo de subir de eliminando el millón de gusarapos en cinco segundos bueno en un segundo ya se lo explique luego la larva de mosquitos son son los gusarapos o saran bimbo de aquí de mi país le estoy echando esto aquí para explicarle más o menos del tema bueno que pueden hacer los mosquitos los mosquitos pueden volar hasta 500 metros de distancia luego de ahí descansar y seguir volando pero vamos allá que puede ocurrir ok ahí ya le hice ese buen ese buen poquetón vamos allá ese poquetón poquetón vamos allá vamos a tirar de una y el verdadero cuchu plum vamos allá y en el lugar donde están esta bestia humanoide que puede ocurrir si dejamos por cinco días nuestros peces pasar hambre bueno esto sucede con varios peces no importa qué tipo de peces sea puede ser pez beta puede ser pez goldfish puede ser pez tetra pero normalmente esto afecta mucho a lo que son los peces beta por ciento voy a sacar esos cuantos más mulo de aquí esos cuantos mamulones lo que puede ocurrir son temas comunes en esto del pez beta bueno me echar ese hay de una vez y aquí estamos bueno uno de los temas comunes es cuando dejamos pasar hambre a nuestro pez beta es que luego de cinco días de dejarlo pasar hambre esto puede pasar muchas veces no vamos de vacaciones no le echamos comida nuestro pez beta y le damos demasiada comida el pez beta no se controla no es igual que los un ejemplo que los peces golfis al no controlado y que lo que hace es que se le avienta la barriga y vamos a encontrar bueno vamos a decir que sale bueno el pez el pez beta tiene la barriga así y cuando cinco días sin comer también puede pasar para los peces golfis con los ángeles normalmente esto sí sucede mucho con los peces ángeles los ángeles y es que se viran de una vez y rápido mi mente este éste es esto si son de verdad que servirán bien rápido bueno ya ahí tenemos esta parte de lo que son los peces beta cuando estamos clasificando unos cuantos por aquí tenemos unos aculitos ahí que están bien fuertes vamos a tirarle otro coladorazo más para acá y esto si tan grande esto si tan grande aquí están vamos allá vamos a ver los colores que aparecen aquí de este lado vamos a quitarle la espuma bueno como se lo explique la espuma que hacen los peces beta esto es fácil y sencillo esto es una forma de defensa porque si se seca un ejemplo el estanque cuando el estanque se seca ellos lo que hacen es empiezan a crear mucha espuma para así poder sostenerse si el estanque se enferma si el estanque se seca estos son cosas comunes de verlo del pez beta pero ya ustedes saben con cinco días de dejar pasar hambre nuestro pez beta esto es lo que va a ocurrir sus veces betas se van a enfermar todos y no queremos eso que nuestros veces betas se enfermen porque es algo bastante terrible bueno ser una hembra se la estaba confundiendo por un por un macho bueno vamos a seguir clasificando unos cuantos más aquí de este lado estos son todos los placas que hay por aquí por el estanque muchas personas siempre me dicen hay que pasa con el tema de los betas que no ha hecho un tema de los betas aquí le traigo uno bueno ya clasificado unos cuantos ahí vamos ahora para el otro estanque como ahora para una estancia que tengo para allá abajo para que ustedes vean todos los peces guppi no esto no afecta a los peces guppi no esto no afecta a los peces guppi a lo que más afecta es a los peces betas porque el pez guppi normalmente se alimenta con poco y también se puede alimentar de alga por eso esto no afecta a los peces guppi dejarlo esos par de días así pero hay un inconveniente con los peces guppi que si los guppi tienen cría al dejarlo tanto día sin alimentarse lo que van a hacer es que se van a alimentar con su misma cría tienen que tener esto muy en cuenta a la hora de de pensarlo bien en dejar pasar hambre a tus peces bueno estos son más placas que tenemos por aquí para que hay unos verdes unos verdes con rojo que están bien bonitos vamos a ver creo que aquí puede aparecer un súper legendario vamos vamos a ver se sabe lo explicado en varios vídeos que la respiración del pez beta es pulmonar muchos me dicen ahí todos estos vetas juntos no se pelean no son hermanos del mismo estanque por eso no se pelean siempre lo explicamos en los vídeos así que no hay de qué preocuparse vamos a ver se parece un beta de eso suma cum laude en que está aquí gran a miren uno aquí donde apareció un animalote de esos suma cum laude en de beta pero ahí están toditos los betas bien saludables y bien nítido en lo que voy sacando unos cuantos también voy clasificando varios de estos ejemplares ya que muchas personas me decían que te pasaba con los petas por aquí se lo estoy mostrando bueno ya ustedes saben no le den no lo dejen tantas veces pasar hambre a sus peces beta ahora que pueden hacer es no darle mucha comida si un ejemplo le daban cuatro o le daban dos bolitas solo le pueden dar una bolita hasta que se vayan completando los días porque ese mismo día si le dan mucha comida lo que va a hacer el pez beta es que se va a morir bueno salimos de ahí y vamos a tirarle un coladorazo aquí a este estante pero tengo la telita aquí para cuando vengan los martinetes se queden atrapados vamos a tirarle un coladorazo un poquito de manchado donde están los otros bueno estos son unos cuantos de lo que más aparecen esto más afecta en mucho en muchos casos afecta más a los machos que a veces hasta la misma hembra aunque hay veces que las hembras como quieran esto lo afecta lo que es dejarlo pasar mucha hambre tienen que tener mucho mucho en cuenta esto bueno vamos a sacar otro más encontré un peta por aquí bolo a dónde está el peta bolo bolo ahora mismo vi un petica bolito un peta aérea y un bolito por aquí un peta haz un petito un petito azulito también vamos a agarrar y vamos a tirarle un colador aquí a los requisitos golpes si me preguntan que si esto afecta los golpes vamos allá estos son los golpes esto no lo afecta en nada a nuestros pecesitos golpes porque los golpes ustedes saben comen mucho y evacuan mucho a los pecesitos golpes comer mucho y evacuar mucho esto no le pasa nada esta especie que tengo aquí son de los golpes rayunquis estos rayunquis tienen bastante defensa no son igual que los otros que los otros golpes que son un poquito más débiles pero a esto no le ocurre nada lo que son los peces golpes esta es la nueva línea que tengo por aquí en este estanque así que como para otro estanque más de pecho seguimos y continuamos por aquí mi gente bueno esto afecta a los peces hoy no en parte no afecta a los peces hoy los peces hoy pueden durar varios días sin comer lo único es que el pesco y la defensa se le va a bajar mucho esto es un ejemplo que le estoy dando por si ustedes se van de vacaciones y piensan dejar sus peces solo es muy bueno dejar los peces alguien cuidándoselo y explicarle bien de no echarle mucha comida hay muchos casos que esto suele suceder cuando dejamos a una persona cuidando los peces siempre le echa alimento de más pero si le explican bien como es no puede no le va a ocurrir nada por eso lo digo no dejen pasar hambre a sus peces porque al dejar los peces de pasar hambre esto es lo que lo va a atrasar mucho normalmente suelen enfermarche y no queremos eso estos son de los coi veleros que tengo por aquí en los estanques que están bien saludables tengo unos cuantos blancos con rojos estos son hijos de la de la coi legendaria ustedes lo recuerdan pero no es un blanco con rojo que está bien bonito y así está este es un estanque que tengo por aquí full de los peces hoy a los peces hoy esto no le afecta no le afecta mucho pero hay un serio inconveniente de lo que es los peces hoy bueno tengo el pantalón por aquí más abierto que que el muñequito de jordan cuando está un poco lento más agua libre agua libre bueno por aquí tengo que este pantalón está más abierto que el muñequito jordan cuando está metiendo la pelota más a ver raro a ver raro muy raro sabe se mandó bueno bien esto es lo que le explico cuando tengan sus peces no lo dejen traten de no dejarlo sin comer porque si lo dejan sin comer si se van de vacaciones es mejor dejárselo a alguien para que se lo cuide debido a que estos peces lo que va a suceder es lo siguiente los peces pueden agarrar y se le pueden enfermar aparte de eso el pescoy al durar tanto día sin comer con los gusarapos o con cualquier alimento que le echen no le va a afectar en nada yo van a seguir comiendo y no se le va a ventar en la barriga como a los peces peta pero en el caso ellos lo que van a hacer es que van a empezar a devorar a los peces coy más pequeños recuerden esto miren lo que un ejemplo en este estanque es normal que un estanque hayan hermanos que se desarrollen más que otro miren lo hay estos son hermanos del mismo día todos nacieron igual y el bueno todos nacieron el mismo día estos países si lo dejan pasar hambre lo que son los peces coy lo que va a suceder es lo siguiente yo lo que van a hacer es que se van a comer a sus hermanos más pequeños con tal de sobrevivir y si por si acaso hay un coy que está más desarrollado se va a comer todos los peces casi de sus estanques entonces luego de acostumbrarse a comer peces siempre va a estar va a estar comiendo peces y es muy difícil revertir esto que le pasa al vecino que estornudo como un caballo bueno bien todo ahora para el otro estanque para seguirle hablando más del tema así que seguimos para otro estanque continuamos por aquí mi gente bueno vamos a tirarle ahora el otro colaborador aquí a donde tenemos estos peces golfe que hay más bueno mi gente y aquí están bueno estos golfe que ustedes ven ahí parte de estos golfe no se puede dejar pasar hambre como se lo dije si le dejamos cinco días esto lo que va a hacer es que le va a bajar la defensa cuando la diferencia de dejar pasar hambre a los peces por cinco días los peces golfe es que van a obtener hongo con facilidad no es lo mismo los peces beta los veces presta lo que hace es que se le mira la barriga y se puede morir los peces golfe es que van a obtener hongo el hongo que tengan esto va a agarrar y va a enfermar a todos los peces golfe pero se pueden morir hay en muchos casos que no le den hongo pero hay en muchos casos de que sí porque los peces golfe siempre necesitan estar comiendo y estar en actividad si se fijan normalmente los peces golfe siempre andan buscando un poquito de comida un ejemplo tengo el colador allá este colador lo voy a utilizar y le voy a colar un poquito de larva de mosquitos ahí mismo y ellos lo que hacen es de una vez que empiezan a alimentarse bueno ahí lo tenemos y miren ahí de una vez como los peces golfe empiezan a alimentarse aquí en el criadero bueno estos golfe son golfe citos de los rayon que tengo por aquí una excelente reproducción bueno mi gente para tener un estanque de peces golfe es algo sumamente fácil lo que tienen que hacer es si pueden le pueden poner su oxígeno ahora si el estanque es un poquito grande si quieren lo pueden poner oxígeno pero es muy importante el oxígeno porque eso ayuda mucho a los peces golfe tanto que si el agua un supo del piel del oxígeno el oxígeno lo que le ayuda mucho a ellos peces golfe esto es un tema bastante interesante que quería compartir con ustedes porque no se puede dejar pasar hambre a los peces por cinco días traten eso o si pueden agarrar los peces y pasárselo a alguna persona para que se lo cuide por esos días eso le va a evitar mucho lo que son enfermedades bueno mi gente por aquí le voy a dejar un corte de el vino vino por ellos un martín se metió aquí en el criadero y estaba en hora de la mañana estaba totalmente solo y se lo voy a dejar por aquí para que puedan apreciarlo y puedan verlo como atrapé a este animal bueno ya que me despido y vamos allá frente lo más difícil atrapar una ave yo solo el yo mal no está aquí este animal está acabando con los peces me acabó con uno de los cois legendarios y así es que estamos mi gente miren eso es su instinto y todo pero déjenmelo aquí en la caja de comentarios a pesar de que sea su instinto él no tiene él no tiene por qué entrar aquí porque hay muchos ríos pero yo solo por aquí como si lo puedo atrapar esto es difícil cuando no está solo miren los animales que tengo mi cois legendario hola amiguito como tú estás esto no es violencia por favor miren acá animal hoy voy a tener que mojar estoy aquí en el criadero mi gente y miren ahí como este es un animal ahí destrozándome los peces en realidad está por subir está por subir aquí necesito ayuda hoy necesito ayuda de quien de cualquier persona bueno vamos a ejecutar de una vez le voy a mostrar cómo ejecutar un puro pero hay en desayuncia por la tortuga no voy a ir tranquilito por aquí está por aquí por la tortuga como si lo puedo atrapar pero no hay en de éstas un odio mío tomarte un poco ven yo mal bueno mi gente así que estamos voy a utilizar este tubo para ver si se quiere meter ahí pero que no se ha caído bueno ya está atrapado por lo menos por eso siempre pongo esas telas ahí de que consiste estos animales llegan a una hora de la madrugada a acabar mejor el criadero es difícil mi gente ustedes no saben lo que estos animales han hecho aquí en el criadero miren como eso tiene su pico pausa qué qué suspenso es atrapar este animal pero donde están mis gorditos muy gorditos él vino por ellos a probar el sabor chuculento y nutritivo de mis pequeños gorditos mi gordito siempre están en hora de la mañana buscando su comida y él en hora de la madrugada buscándolo a ellos mírenlo ahí vamos a ver cómo lo hago ahora oh my god oh my god oh my god no me caigo en uno de estos tanques al final de cuentas me voy a tener que mojar todos los pies me voy a quitar las botas miren allá arriba donde está espero que se quede enganchado está enganchado allá arriba enganchados zapacitos enganchate no vamos a ver está atrapado ya vamos a ver entiendo ahora mismo pero de aquí por este tubo que lo voy a meter espero que te haya atrapado pequeño amigo estos animales están en su están en su instinto hay que tenerlo bien claro pero también ustedes saben que yo vivo de los peces ven acá ven acá pequeño amigo no lo maltraten uff uff le lo ha atrapado ha atrapado fácil y sencillo y sin maltratar a este animal uff que hacen ellos estos son uno de los principales de boraspeces de aquí del criadero bueno eso me lo hizo este martín a un coy legendario me acabo con el pez ahora mismo a este animal le está latiendo el corazón a 850 mil le está latiendo el corazón bueno yo lo que hago aquí es que mis gorditos le doy su alimento y ellos vienen a desbaratar a desbaratar el criadero hay algo así que se llama instinto animal pullar miren ese pico que él tiene ahí no lo estoy atrapando ni que de forma ustedes si ustedes se dieron cuenta no lo atrapé ni que de una forma mal lo atrapé de una forma bien para no maltratarlo pero este lo que hace es que se come todos nuestros peces miren ahí como está bueno y así que estamos bueno miren él está ahí mirando todos nuestros pececitos golfis y con facilidad puede agarrar y comérselo así mismo como ustedes lo ven como los pececitos golfis son peces fácil y sencillo de agarrar y devorarlo lo hace con mucha facilidad voy a bajar un montón muy tonto está muy fundido no se han podido atrapar bueno mi gente pero ya ustedes saben así fue como atrapé este animal que vino a destrozar todos nuestros peces aquí en hora de la mañana en el criadero bueno mi gente y así está el martín pescador algo así mi gente no se pegan este animal nunca de los ojos porque si se lo pegan de los ojos esto lo que va a hacer es que le puede sacar los ojos a ustedes mismos estos animales lo que viene es por instinto a comerse los peces así mismo como vienen por instinto se pueden sacar un ojo con facilidad tienen que tener mucha cuenta en esto antes de tener y pegarse a estos animales ustedes vieron como fue atrapar este animal que fue un poquito difícil pero normalmente ellos vienen aquí al criadero ustedes le ven ese pico ahí con ese pico te pueden morder con mucha facilidad bueno ya este lo atrapé aquí en el criadero y lo que voy a hacer es ahora mismo que lo voy a soltar para un lado más seguro porque no quiero que se me siga comiendo los peces